Dos personas fueron asesinadas de manera simultánea en el principal puerto sobre el Pacífico Colombiano. Autoridades en Buenaventura indicaron que estos dos homicidios son investigados por la Policía Judicial. En dos atentados con arma de juego y de manera simultánea, que se presentaron durante este fin de semana en Buenaventura, dejó dos personas muertas. El primer hecho se dio en la calle 12 de octubre con Carrera 22, del barrio Lleras, donde desconocidos asesinaron de varios disparos a Fabio Nelson Rodríguez Mina, de 32 años. El otro crimen se dio en el sector conocido como La Ruñidera, en el puerto de Buenaventura. En esa zona fue asesinado Jair Minar Torres, de 37 años, conocido por sus amigos como Gautusi. Las autoridades están en sus respectivas investigaciones sobre estos dos hechos que alteraron el orden público durante este fin de semana en Buenaventura.